A nuestra segunda invitada, una joven correntina, tiene que ser correntina y guinda, que es la promesa correntina del Chamamé, revelación de la fiesta nacional del Chamamé 2011. Señoras y señores, les mandé la bienvenida a Florencia de Pompé. ¡Gracias! 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 Mi corriente esforaz, en donde te conocí Correntinito y botul, de labios color rubí Mi pena se hace canción, cuando te quiero soñar Es el corazón y el alma en la vida Yo nunca sabré por qué, ni cómo llegaste a mí En cambio no olvidaré, por la tarde que te perdí La tarde del nuestro adiós pedí, en aquel caridad Me llena mi corazón, me lloraré Bajo el cielo azul, me guardaré Me aceriré, me aboraré La soledad de noche cruel, solo se calma en tus pies ¡Vamos! Si tienes alguna vez, memoria de lo que fui Acuérdate de un clave, de una noche de mí Acuérdate de un jazmín, acuérdate por ese amor Un largo beso y después, tus lágrimas y un adiós No puedo decirte más, mi correntino y botul Que yo me muero de amor De que mi amor eres tú Y si no puedo tejer La dicha de ver que más Que sigas siempre feliz ¡Vamos! 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 ¡Vamos!